Hola a todos, aquí Yeren hablándole. Me encuentro en un hotel en Tucson, Arizona, ya en la recta final de la gira armadura de la cantautora puertorriqueña ILEC. Tengo que decirles que he tenido tremenda experiencia estando de tour por los Estados Unidos y eso me ha motivado a hacer cosas nuevas. Entre ellas, les quiero dejar saber que he abierto un canal de YouTube donde voy a estar subiendo contenido digital profesional, ya sean ejecuciones mías, grupales, videos de contenido práctico o tutoriales. Incluso pienso subir videos de ensayos de crítica social con temas relacionados a la música. El canal se llama Acuero Pelao. Repito, el nombre del canal es Acuero Pelao. Suscríbanse al canal a través del link en la descripción. Gracias. Gracias.